Hola, ¿qué tal Valeria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la audiencia? Sí, aquí en la parte de basar tenemos todo lo que es la propuesta para el Día del Padre, ya sea como decías, los equipos de mate, que hay variedades de termos para ofrecerles, mates de madera o de calabaza, de todo lo que se está utilizando en estos momentos, variedades de bombillas, como para armar un equipo que puedan regalar para el padre. Pero así también, cada vez más es el hombre el que incursiona más en la cocina y hay muchos elementos que hoy día le están haciendo falta como para poder trabajar. Hay muchos cursos que se están haciendo en la localidad que también eso ayuda, que ese hobby que uno lo tiene por ahí delegado lo pueda ir explorando un poquito más. Y bueno, hay cuchillas de la línea Arbolito, que por ahí es un buen cuchillo para trabajar en la cocina, es importante y entonces en eso podemos ofrecerles una variedad de tamaños para que puedan utilizar como regalo. Después, más allá de todo, como decíamos, elementos de la casa y demás que puedan ser de utilidad para el asador, tablas para el asado, picadas, el set de plato y cubiertos como para llevar cuando se va de asado. Si bien hoy día no lo está tan en uso, pero bueno, si convengamos que en cualquier momento volvemos a poder utilizarlo para las dos uniones. Pero en lo que es el paralazador tenemos las palitas y atizadores también, los sets para ofrecerles. ¿Recorramos? Sí, sí, podemos ir viendo un poquito. Bueno, acá está justamente. Todo lo que sea en tablas, tablas para pizza también, toda la línea de copas, copas cerveceras, copas para vino. Hoy cada vez degustamos mejor de los vinos y decimos, bueno, nos merecemos disfrutarlo en una buena copa. Entonces también tenemos las alternativas para ofrecerles algunos vasos o sets de vasos como para poder ir renovando y ir mejorando lo que tenemos en el hogar. Bien, vienen justamente estas opciones porque uno busca la forma también de quedar bien y esto obviamente se usa. Sí, sí, por supuesto. Como digamos, siempre buscamos algún regalo que sea acorde a la personalidad de nuestro agasajado. Acá tenemos una línea de pavas que son estampadas, son repujadas que son muy buenas. Y no es una pava de adorno, es una pava para tenerla en el fuego, para utilizarla en la cocina. Son de aluminio y de muy buena calidad y la verdad que visten muchísimo. Es decir, es un detalle, pero hace a que sea un detalle de uso simple, como calentar el agua del mate todos los días, pero que tenga una terminación, una delicadeza muy linda. ¿Cuánta razón tenés en todo lo que dijiste? Porque uno piensa, el hombre cada vez se está empoderando más con la cocina. Sí, 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 por supuesto. Es como que los doles también, hoy día necesitamos... Se comparte. Se comparte. Ya no es como antes que decíamos, estas actividades son para la mujer, estos son para el hombre. Y bueno, hoy día esto nos hace que tengamos la opción de ofrecerles para el hombre también todo lo que es en la cocina. Sí, algunos de oferta tenemos, algunos termos, no hay de otra. Bueno. Tuviste muy bien. Siempre, siempre hay que darle un toque de humor. Tenemos toda esta línea variedad de termos, toda la línea termolar, lumilagro, que son... La línea termolar conserva muy bien la temperatura y la verdad que está muy bueno. Toda esta variedad de mate que tenemos en madera, en calabaza, él siempre tiene que apuntar a eso. Bueno, vamos a... Que sepan que hay de boca también en otro... De alguna manera hay que ofrecerlo de alguna manera para que salga, si no, bueno, queda eso. Tenemos líneas de termos en acero, él busca, bueno, nosotros le vamos a dar la contraparte. Bien, por este lado también tenemos todo lo que es en sartenes, sartenes de teflón, de la línea jovifero, la línea cerámica, que tenemos buena opción como para trabajar en la cocina. Como decíamos, son elementos que hoy día el hombre está utilizando mucho y está bueno ya tener esas posibilidades. Abrimos uno de estos para mostrar, están buenísimas estas propuestas, que por supuesto vemos que están re contra en precio. Qué lindos que son, ¿qué tienen? El set contact de una tablita de madera junto con los cuchillos de la línea Tramontina con mango de madera, que es lo que necesitamos para cuando vamos a un evento así tenerlo práctico y no tener que estar ahí dando vuelta con las cosas que no sabemos a dónde llevar. Así que una buena terminación con cierre nos hace que poder, como es, quedar bien y que sea práctico también. Así que bueno, después elementos de uso diario en la cocina tenemos, pero para hacer este detalle de agasajar a nuestro papá en este día, podemos ir viendo las opciones, como decíamos, según la personalidad de a quién queremos agasajar y a qué le gusta, podemos ir trabajando estas alternativas que podemos ofrecerle aquí en el bazar. Excelente, las cuchillas también y por supuesto los cubre cuchillos también están bárbaros, ¿eh? Qué buenas propuestas, Carlito, realmente acá hay de todo. Sí, sí, por supuesto. Lo que es bazar, digamos, estamos tratando cada vez de hacerlo más variado, de tener distintas opciones como para poder ofrecer y siempre dedicado a un bazar práctico que es el uso diario en nuestro quehacer. Y bueno, más allá de lo que tenemos hoy aquí en la parte de bazar para ofrecerles, recordarles que en la parte de cotillón esto va para la mamá, para los hijos que quieran agasajarlos con una rica torta, allí tenemos todo lo que es en bizcochuelos, elementos de repostería para poder decorar, están llegando un montón de cartelitos para poder recolocar en la torta, así que sabemos que en esta fecha se utiliza mucho esta parte dulce que después de un recormuerzo o cena que tengamos, el postre puede ser esta torta que la hagamos con nuestras propias manos, está muy bueno. Bueno, recordemos días, horarios de atención. Estamos trabajando de lunes a viernes por la mañana de 8 a 12, por la tarde de 15 a 19 horas o dependiendo las reglamentaciones del momento que estén vigentes, y los sábados solamente por la mañana. Así que bueno, tienen que acercarse a nuestros locales, trabajamos con todas las tarjetas de débito, de crédito, con algunas billeteras electrónicas que se están empezando a utilizar un poco más, así que no tienen excusa para no agasajar y regalar algo.